Bueno, surgió hace poco, de un día para otro. La verdad que no... O sea, siempre espero noticias, pero no tan así guau. Así que bueno, contenta por esta nueva posibilidad que se me da de poder ir a periodo título mundial y a Corea. Y bueno, ir a representar otra vez la ciudad de Trelew. Así que muy contenta. Y bueno, siempre entrenando. Nunca paré de entrenar en pandemia tampoco. Así que bueno, ahora es otro estilo de entrenamiento cuando ya sabés que tenés fecha, tenés rival y ya está todo confirmado. Bueno, se te había caído una en Francia igual, ¿no? Que estaba muy desfrenzada, ya estaba muy cerca de viajar también. Sí, estuve a punto de ir a pelear a Francia. Me habían avisado. Después la corrieron y bueno, por todo el tema este de la pandemia. Así que bueno, hasta que me dijeron ya que no. Y bueno, por ahí me bajoneé un poco, ¿no? Pero siempre entrenando. Así que bueno, contenta. ¿Ya conocés la rival? ¿La buscaste? Sí, ya la conocemos, ya la estudiamos. Ya estamos haciendo todo el trabajito bien para ir a estar en 10 puntos. El título es Pluma. Super Pluma de la AMB. Un título que conocés también, ¿no? Sí, sí, que ya lo tuve en la categoría Pluma. Así que bueno, contenta. Estoy re contenta por esta posibilidad. Así que bueno, estamos entrenando duro con Mario. Haciendo bien los deberes para estar en óptimas condiciones. Siempre con la familia, ¿no? Con tu hija, llevándote, también saluca. Sí, sí, siempre con la familia. Entrenando, apoyándonos, ¿no? Que eso es lo fundamental. Así que bueno, contenta. Preparación física siempre la estoy haciendo acá. Así que estamos trabajando mucho en fuerza para agarrar potencia, piernas. Estamos haciendo muchas escuelas de combate y bueno, los guateos con los compañeros. Así que bien.